Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto en mí colores de sábanas de seda Y cuando llores te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque temores Por el mío lo muestro es como es Es toda una aventura no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado Decir que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la altera Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te lavaré en paz A enamorar Que así la noche dura un poco más Muchas gracias Fuerte el aplauso por favor Felicidades Los que quieran seguir bailando pueden sumarse La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros Alegras Alegras Y tus ojos Toleran Tus Pete Tus ojos De repente Y Tu E Que no sé pasar tan enamorado Que así, la noche túa ¿Cómo vas viajar a tu lado? Un sueño difícil Y poco a poco el abrazo Boca a boca, despacio Aliento y suspiros Y de un anochecer tan enamorados Que así, la noche dura Un poco más Viajar a tu lado Un sueño difícil Tener contigo Contigo ¡Muchas gracias, felicidades! ¡Gracias!